hola yernos y nuevas bienvenidos a la cocina de mi suegra hoy vamos a hacer una receta que me hace pero muy feliz vamos a por ella primero que vamos a hacer es hacer un pico de gallo para eso vamos a necesitar medio pimiento rojo medio pimiento verde un cuarto de cebolla un tomate y lo vamos a picar todo muy bien vamos a coger una lima la lima se diferencia del limón que es mucho más dulce con media lima yo creo que es suficiente añadimos un poco de sal y un poco de pimienta vamos a mezclarlo todo y ya tenemos nuestro pico de gallo la crema agria es una crema muy fácil de hacer simplemente necesitamos tener nata líquida para cocinar que la he metido en el congelador en el frigorífico y la he sacado ahora tiene que estar muy fría vamos a echar en este gol medio limón dos cucharadas de vinagre blanco y removemos para terminar cuando vemos ya que la crema se va espesando le vamos a echar una pizca de sal y pimienta negra una pizca de sal muy poquito y pimienta negra ya tenemos la crema agria ahora vamos a preparar los nachos encendemos el horno y lo ponemos a 180 grados de calentado colocamos una capa de nachos y vamos a hacer una bandeja entera de nachos tenemos invitados colocamos pequeñas cucharadas de chile de carne eso es y porque siempre salgo y Queso rallado, 4 quesos. Y ahora vamos a echar pico de gallo. Perfecto. Volvemos a poner otra capa de nachos, pero esta capa de nachos vamos a dejar un pequeño hueco en el centro a la crema aérea. Y ahora vamos a echar pico de gallo, y ahora vamos a echar pico de gallo. Vamos a echar el chili. Bueno, ya lo que queda vamos a echarlo todo. Y por último, más queso. Mucho queso. El horno ya lo tengo precalentado y lo vamos a meter al horno solamente 8 minutitos. Ponemos pico de gallo. Vamos a poner jalapeños. La crema aérea. Bueno, no era el último. Nos falta un poco de cilantro. Vale, ya. ¿Qué os parece? Bien. 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 Bien.